voy a enseñar cómo le voy a hacer su ropa interior ya le hice su vestido si quieres saber cómo le hice su vestido puedes buscarlo en el blog detallefemenino.com o bien en este canal de youtube y pues voy a necesitar un globo pequeño para poderle hacer su ropa interior básicamente voy a cortar la parte donde soplas esta va a ser su cintura entonces tengan mucho cuidado no cortar demasiado abajo porque después queda muy amplio y voy a cortar donde irían sus piernas de esta manera bien ahora vamos a colocárselo porque no trae ropa interior mi pequeña mi pequeña Pinkie Pie entonces vamos a colocárselo lista ya tiene su ropa interior lista para para salir y si quieres hacerle todavía sus calcetines pues puedes buscar globos pequeños como estos o largos y delgados como estos para hacer lo que van a ser sus calcetines o botas y así como ponen los calcetines tus calcetines pues hacemos lo mismo para ponerle a Pinkie Pie sus calcetines verdad desde la punta hasta su tobillo y puedes incluso dejárselos más largos bien o hacerlos cortos otra vez como tú gustes bien también estos te sirven para hacerles guantes bien collares con las partes de arriba bien o podemos hacerle que les parece si le hacemos un traje de baño bien vamos a utilizar la parte que quedó de nuestro de nuestro ropa interior que le hicimos vamos a desvestirla y vamos a ver que tal se ve con su traje de baño bien como Pinkie Pie le gusta usar amarillo y rosa voy a recurrir a los pedacitos que ya me quedaron en la parte cuando hice los vestidos si voy a recorrer a los pedacitos para hacer la parte de arriba de su traje de baño ya tengo la parte de abajo ya nada más falta la parte de arriba creo que este color más brillante se va a ver mejor entonces voy a utilizar toda la parte larga déjenles muestro que parte del globo es esta es esta parte bien voy a utilizar esta parte si se dan cuenta trae como collar la parte de la boquilla entonces voy a utilizar esta parte para hacer lo que es su traje de baño o la parte de arriba entonces vamos a hacer donde van a ir sus brazos que vamos a cortar de esta manera donde van a ir sus brazos ahí van a ir sus brazos y donde va a ir y vamos a ponérselo bien vamos a utilizar la parte de arriba la parte delgada de nuestro globo para hacer la parte de arriba de su traje de baño de Pinkie Pie y para eso solamente vamos a hacer un par de cortes a los lados donde van a ir sus brazos así de esa manera bien entonces ven los cortes vamos a ponérselo para que vean como se ve así se va a ver miren está muy concreto su traje de baño si la parte de abajo la parte de arriba incluso le podemos hacer un pareo de que color estará bien hacerle su pareo un rosa más más brillante tal vez este tal vez tal vez este o este sería genial si este sería genial vamos a hacerle su falda de color rosa brillante de nuevo donde va a ir la cintura bien y ahora donde van a ir sus piernas que si quieren podemos cortarlo de manera desigual lo arrugamos de esta manera y va a quedar cortado de manera desigual y vamos a ponérselo está lista nuestra Pinkie Pie para ir a la playa que les parece ya tenemos otro vestuario para Pinkie Pie ese es genial no bueno a mi me gustó mucho espero que a ti te haya gustado y pues sígueme en detallefeminino.com blog detallefeminino o aquí en el canal mucha suerte en tus proyectos a los nuevos suertes